Como que tienes que irte si recién te vi llegar Solo me das en un rato lo que tienes para dar Espero que sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve, te va, te va, te va Yo sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve, te va, te va, te va Yo sé que me muero a las diez ¿Sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve, te va, te va, te va Yo sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Te vas, te vas, te vas Yo sé que me muero a las diez Siempre a ti te espero Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será Es sentarme a esperar Que los días pasen Y que puedas escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Esperar Siempre aquí te espero No 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 No